Oigan, y otra gran artista que tuvo que dar un giro radical a su vida fue Lupita D'Alessio, quien conoce y reconoce que podría estar muerta de no haber recibido ayuda. Una mujer que ha renacido de entre las cenizas es Lupita D'Alessio, quien en su reciente visita a México recibió las cámaras de Sal del Sol y nos reveló dónde estaría de haber seguido el camino de los excesos. Señora, de no haber llegado a días, Dios en su vida, Cristo. Amén. Yo creo que muerta, mal, no muerta, yo pienso que sí. Digo, es literal, es así. No quiero mencionar a nadie en particular, pero estaría igual, exactamente. Después de ese bache que pasé, creo que Dios, por eso te digo, se conmovió y tuvo misericordia y ahí fue donde creo que es donde cabe lo que acabas de decir y atrás ni para agarrar vuelo. La cantante agradeció a sus hijos, pues la ayudaron a salir adelante y a renacer como el ave Fénix. Es lo más importante, después de mi Dios, mi familia, siempre estoy, aunque yo viva a tu casa en Cancún, siempre estoy, mira, hay una mala fortuna para mí, las mamás que tenemos varones, hijos, los hijos se van, ¿verdad? De la mamá, pero las niñas se quedan con la madre, pero desafortunadamente, pues sí, están de lejos mis hijos y estoy siempre, aunque estén casados. Ahora que tiene más tiempo para ella, disfruta plenamente de sus nietos, quienes son su razón de vivir. Son cochas, hermosos y cosas, tengo ocho, tengo ocho. El más chiquito Samuel es un encanto de niño, las de Ernesto también, dos niñas que ya son de atletas de alto rendimiento, Forjito y Mateo, y Jorge, pues Ana Pau, Santiago y Patricio, y nada, pues feliz. Mi familia, la amo con todo mi ser. Lo que más le sorprende es que su público jamás se olvidó de ella y es gracias a esa lealtad que sigue de pie. No es fácil, o sea, yo pienso que después de que tienes ciertas conductas en tu vida, como yo las tuve en un pasado, que podrían haber sido peor, y sin embargo, bueno, Dios me rescató, sabemos que Jesús fue el que me rescató y le doy gracias a Dios por eso, pero la gente se puede olvidar, o no le puede gustar, o te puede darle espalda o juzgar, sin embargo, la gente me abrazó. Soy Amar Argueta, siguen, sale el sol. Lupe, te estás pasando. La veo muy bien y de buena, se ve que está contenta, gozando a sus nietos, con esa voz que, fíjate, ella tiene además la fortuna de que su voz se quedó intacta, no sucedió como en el caso de José José, o sea, aún en medio de los excesos y todo lo que vivió Lupita D'Alessio, su voz está mejor que nunca. Lo que pasa es que Lupe, con todo respeto, sí fueron excesos, pero fueron excesos muy ligeros a comparación de mi querido José José. No, nada de ligero. A comparación de José, yo creo que sí. Ay, pues sí, bueno, no sé, la verdad. No tengo yo la medición exacta del reventón de cada uno. Es que por lo que yo vi en la serie también fueron muchos excesos, tal vez menos tiempo, o no sé de qué dependerá que a José le afectó en la garganta a Lupita, no, pero qué maravilla. No, pero es que Lupe, digo, José se perdía tres meses. Sí, es eso, ¿no? Y a lo mejor eran periodos más cortos, ¿no? El escuadrón de la muerte y este tipo de cosas. Ay, Dios, no, pues qué bueno que esté bien recuperada y gozando a los nietos. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.